¡Hola, princesa! ¿Qué pasa? ¿Qué es esa carita? No me digas que estás enojada, porque sé que tarde tengo una explicación. No, no, no. Esta cara no es porque esté enojada, no. Esta cara es porque encontré un papel donde dice que... Yo estuve revisando el arcón de mis recuerdos, ¿eh? Y hablando de nuestros pasados en común rusos. Mirá lo que encontré. Mmm, justamente, justamente de eso quería hablar. De nuestro pasado en común ruso. Perfecto, perfecto. A mí me dieron mucha gana de mostrarles esta foto, que son las fotos de la familia. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué, qué de qué? Escúchame, si no quieres ver la foto, no hay ningún problema. Yo me voy por donde vine, ¿eh? No, no, no. Entiendo, entiendo, pero no. No entiendo. ¿No entendés? Bueno, yo te las puedo mostrar. ¿Eh? Te las muestro. No. ¿Querés? Sí, sí, me las muestra. Ahora me las muestra. Quiero ver las fotos de su familia. Bien, bien, te voy a mostrar. Aquí están. Esta es mi abuelita. Este que está acá es mi papá. Y este pequeñito es mi primo Kester. No me digas que no es parecido a mí. Es igual. ¿Qué pasa? No, nada, que me acabo de dar cuenta que no lo saludé como corresponde. ¿Así está mejor? Mucho mejor. ¡Gracias! ¡Qué pasa! ¡Gracias! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!